Ok, bueno pues aquí seguimos atendiendo igual fuera del aire aprovechando a Miguel, estamos transmitiendo en vivo a través de el Facebook de la mejor FM de Monterrey, ahí los invitamos a que le den clic en compartir el día de hoy estamos hablando acerca de los amarres y pues lo importante aquí es saber que hacer cuando sientas síntomas como los que acaban de mencionar ahorita hace unos instantes Miguel, uno de ellos, el que mencionaste ahorita, ¿cuál era? ¿Cómo te das cuenta de que tienes un amarre, sea bueno o sea malo? Es indiferencia y desapego hacia tu pareja, hacia tu familia problemas con la pareja de la noche a la mañana ya no sientes el afecto, el mismo afecto el como que te desanimas estar con tu pareja y aparte se siente como un alejamiento una decepción entonces esos son síntomas también y siempre estás teniendo muchos conflictos ojo y este es un signo muy importante empiezas a soñar constantemente a la persona que te hizo el amar empiezas a traer síntomas de atracción de quererla de extrañarla y un desapego total hacia la pareja bueno, anótenle muy bien anótenle muy bien los puntos ahorita vamos a seguir mencionando más si ustedes han sentido algún síntoma se pueden comunicar a los teléfonos de cabina y aquí pues obviamente Miguel los va a consultar completamente gratis línea número uno buenos días buenos días ¿quién habla? Rosy Vázquez ¿cómo está Rosy? muy bien, muy bien este platíquenos ¿cuál es su situación? ¿qué es lo que le pasa? mire lo que pasa es que quería que aquí me podía atender el joven Miguel de la Cruz sí este pues es que tenía un problema de relación empezó a ver qué podía decir aquí lo está escuchando platíquenos ¿cuál es su problema? este pues que yo estaba bien con mi esposa y algo como que algo le hicieron un trabajo algo así cambió cambió de repente y me habían dicho que era algo así que le habían hecho un amarre algo así ¿cuánto tiempo tiene que estás batallando con él amiga? un año un año si lo ves muy alejado sí, mucho como muy ausente sí ok ¿cuál es el nombre de él? este Gustavo Rodríguez Gustavo Rodríguez ok se enoja por todo constantemente ¿verdad? sí sí a partir de eso sí es muy irritable fíjate que hay una persona aquí porque aquí bueno te acabo de tirar las cartas y aquí me lo marca mucho la dificultad estamos diciendo que él ya tiene un tiempo en lo cual ya no está sintiendo atracción por ti me marca mucho las mentiras conflictos desapego hacia la familia y también un cierto rechazo hacia ti sí, así es ¿verdad? pero sí es cierto que es algo que le hicieron a él sí está sí está porque me lo marca aquí en el tarot me lo marca mucha sombra y oscuridad pero esto ya tiene tiempo bueno ¿qué puede ser Miguel para ayudarla? mira aquí lo importante es romper con esta situación sí te recomiendo a ti hay unas veladoras que se consiguen rápidamente en cualquier hierbería se llaman reversibles ¿ok? ajá ese tipo de veladora reversible la vas a preparar ¿cómo la preparas? bueno la picas la veladora le vas a echar un poquito de chile en polvo le vas a poner un aceite que se llama aceite reversible aquí se lo vas a echar vas a poner en un papelito en forma de un triángulo aquella persona que me haya hecho daño a mí y a mi pareja o en este caso a mi esposo que todo lo negativo se vaya lejos lo pones dentro de la veladora y lo prendes un viernes a las 3 de la tarde esta veladora simplemente va a romper cualquier mala energía que él tenga la haces más fuerte si esta veladora tú la dejas que se refleje en un espejo aquí estamos rompiendo cualquier cadena de brujería cualquier más ya sea santería amarre de oscuridad de panteón todo todo con esta receta simple rompes ese hechizo maleficio nada más es una vez una ocasión tres viernes seguido por tres viernes entonces serían tres veladoras pero si te recomiendo que le pongas este pejo en frente de modo que la veladora se refleje ahora ella en este caso que bueno que su pareja le hicieron algo no sé para envidia para fregar el matrimonio para lo que sea no es malo y no genera karma el hecho de que quiera ella recuperar a su pareja y ella también haga algo no para nada aquí estamos diciendo que no estamos dañando a nadie aquí por eso estoy dándole a la gente una veladora irreversible estamos simplemente quitando todo daño oscuridad aquí no estamos tomando venganza puesto que la petición que yo acabo de darle a ella no hay ni siquiera nombre estamos neutralizando esa mala energía que le hicieron en este caso a su marido ok perfecto mi amor pues ahí está nada más se regresaría lo que hicieron no te dejaría el trabajo que hicieron exactamente estamos diciendo que se rompe cualquier oscuridad ok ok bueno cualquier duda ahí estamos ahí en la en el facebook la mejor FM Monterrey este para que notes bien los datos y al momento que quieras puedes volver a escuchar ahí la receta sale muchas gracias andele gracias recuerden compartir estamos en la mejor FM Monterrey que línea era esa la 1 la 2 la 1 ok vamos a la línea número 2 buenos días se fue ok vamos a colgar ahí está 110 00 92 5 y terminación 113 vamos a música ahorita regresamos seguimos atendiendo fuera del aire y ahorita seguimos checando también los comentarios en el facebook la mejor FM Monterrey ahorita regresamos comentarios ya regresamos seguimos platicando acerca de los amarres que bueno pues es un tema delicado verdad mucha gente no cree en esto o no le pone atención hasta que ya están viviendo uno de los síntomas que bueno pues te puedes dar cuenta con estos síntomas si traes un amarre o no traes un amarre que otro síntoma podemos este darnos cuenta para o diagnosticar para saber si tenemos un amarre o no Miguel aquí también se presentan los síntomas psicológicos los cuales puede causan lo que es la ansiedad depresión estrés cambios de carácter y ataques de ira pero uno de los más importantes que lo voy a recalcar porque porque es un síntoma que siempre ha pasado de la gente que yo atiendo es el soñar con la persona que te está haciendo el amarre también puedes soñar con sangre puedes soñar pues no lo que comúnmente conocemos como pesadillas aquellas que llegamos a tener sueños con muertos que nos están atacando que nos muerden perros son sueños no muy agradables esos son síntomas de amarres de los cuales el amarre se ha hecho con magia oscura o lo que se conoce como magia negra entonces ojo con todo este tipo de síntomas también un desapego hacia la familia ya no te importa la pareja quieres estar peleando quieres estar discutiendo te cae mal incluso la gente que está a tu alrededor es una ansiedad muy fuerte incluso hasta la familia te llevas de encuentro no lo visualizas hasta que ya poquito a poquito se va quitando el efecto línea 1 buenos días buenos días quien habla Rebeca no eres mi amor cuál es tu situación qué es lo que te pasa es que tengo un año de estar con mi pareja pero luego está aquí conmigo y luego está por un rancho y está muy pelea mucho conmigo y se va para el rancho y luego regresa y ya tiene tiene que ir para el rancho y pues así está se va y se viene pelea mucho conmigo y pues no sé qué hacer con él se lo juro es tu esposo no verdad no es mi pareja ok él es casado actualmente fue casado luego estuvo con otra persona antes pero la dejó hace como 9 años ok ¿qué fecha de nacimiento eres tu corazón? 17 de marzo ¿cuál perdón? estoy del 17 de marzo 17 de marzo eres un signo Pisces ¿y él? sí él es Tauro ok fíjate que aquí yo siento que tiene que hay mucha desarmonía pero también en cuestión de tu parte si es necesario que empieces a si tienes pluma y papel bueno aquí lo anotas rápidamente sí te recomiendo que te consigas un cuarzo rosa un cuarzo rosa cualquier cuarzo que tú quieras un cuarzo rosa ese cuarzo rosa lo traigas contigo te programes de tal manera que digas el nombre de él todos los días yo te amo te quiero y que la luz y el amor fluyan a favor de la energía del universo también tienes que cambiar tu carácter porque sí siento que percibe percibo bastante que tú ya a últimas fechas siempre has discutido discutido y reproches y reproches entonces ahí tú ahí tú te me estás desconectando de la ley de amor y atracción que no le estamos deseando el mar a la persona siempre estamos muy negativos estamos juzgándolo en este caso pues ha sido tu situación de juzgar y juzgar y juzgar siento que no hay nadie en cuestión emocional pero sí por tu manera de ser y porque te estás manteniendo en una energía muy negativa él va a terminar por irse entonces tienes que cambiarlo principalmente es tu actitud ok otra cosa si me quiere a mí sí si me quiere sí pero hay mucho desapego o sea él yo veo que ya está huyendo ya veo la persona Tauro se entrega maravillosamente a veces son egoístas y a veces no a veces se entregan demasiado pero cuando ellos ya ven como un ataque directamente el cual tú estás haciendo va a terminar otra cosa que viene y bueno viene para acá para Monterrey porque Pemper es que yo ahorita viene para acá para Monterrey y luego al lugar de ir para acá se va a tomar al centro ok y para mí me cae muy mal eso que se va a tomar al centro ya viene el último cuando yo vine allá había sido sin gobernar sí es por lo mismo que digo le está mencionando que este pues ya está alejadito ya se quiere alejar ya no quiere estar ahí pero todo lo que debes de hacer es este crea un ambiente de amor un ambiente de paz un ambiente de confianza no estés discutiendo cada rato con él porque va a terminar por irse el Tauro toma decisiones a veces muy fuertes y son drásticas y ya no hay vuelta para atrás entonces sí te recomiendo que empieces a hacer el cambio en ti ok y consíguete ese cuarzo rosa que te va a ayudar bastante pero hazlo ya ok está bien gracias gracias vamos a la otra línea línea número 2 buenos días recuerden mandar ahí el whatsapp al 811-9999-925 ahorita los vamos a leer y también saludos a toda la gente que está en las redes sociales Lisa Adame Oscar Rocío Ani Beba este bueno pues saludos a todos hay un comentario aquí Miguel que dicen mira tengo mi hija mayor ella tiene un dolor en el estómago ya hace un año y los doctores no le han encontrado nada alguien le dijo a ella que era pues un mal verdad que le estaban haciendo pero pues ella es muy joven para eso hay edad para esto mira en cuestión acordémonos que el mal pues no tiene edad no tiene no tiene no tiene ninguna edad cuando una persona es víctima de algún tipo de magia negra sobre todo para dañar en cuestión de salud hay muchas de las veces pues el mal recae verdad entonces yo siempre toda la gente la recomiendo y en todos los programas que he estado es hay que apegarse siempre a la oración y al de arriba con eso nos protegemos bastante la pregunta de ella es ella se llama Evelyn Chavarría es del febrero 22 del 2002 este quiere saber si tiene algún tipo de amarre es su papá José Chavarría José Chavarría ella se llama Evelyn Chavarría si veo no le veo tanto un amarre pero si veo dificultades y muchos obstáculos para la persona veo que actúa bueno en su momento muy inmaduramente y si siento que hay muchas energías en su contra no a favor entonces si puede ver siento que puede ver un problemita ya en cuestión de salud de esta persona que me ha preguntado hay algo que pueda utilizar para que se proteja generalmente bueno a la gente contra todo todo mal le recomiendo pues medallas de protección una cruz en forma de plata curarla cada luna llena dejarla hacia la noche y toda a la luz solar 24 horas para que se magneticen una oración de protección un salmo 91 verdad ok perfecto muy bien vamos a música ahorita regresamos estamos en la mejor 92.5 ok ya regresamos estamos en la mejor 92.5 y bueno pues seguimos transmitiendo en vivo a través del facebook de la mejor FM Monterrey los invitamos a darle click en compartir para que si no alcanzan a notar bien alguna receta algún tip pues lo vuelvan a escuchar a la hora que ustedes quieran si conocen a alguien que está sufriendo de un amarre este bueno o malo este también pueden pues marcarnos verdad o etiquetar a la persona que está sufriendo eso para que pues ahora sí que alcance a ver que estamos nosotros platicando de eso y encontrar alguna solución claro que otro que otra forma podemos darnos cuenta si tienes un amarre o no tienes un amarre mira no para acudir a personas que nos dedicamos a esto tienen que ir con profesionales como su servidor para que realmente te cuides y te guíen para ver si existe algo porque muchas de las gentes muchas de las veces la mayoría de la gente va y acude pues nada más las estafan verdad entonces los síntomas hay que checar bien a quien acudir sobre todo y en su momento pues también protegerse aunque tengas o no tengas un amarre hay que protegerse de todas las malas vibraciones que hay y a toda esa gente pues que se dedica a hacer de amarres de magia de magia oscura aguas porque en esta vida pues todo se regresa no hay que tomar venganza hay que dirigir todo con positivismo y no llenarse de odios acuérdense que el amor fluye tiene que fluir dejarlo fluir yo siempre le he dicho muchísimo a la gente en vez de hacer un amarre vamos a hacer limpias para que tu matrimonio te vaya bien tu pareja prospere tú prosperes acuérdense que el hacer amarre no es dominar o manejar a la persona o dominarle en el amor ¿por qué? porque ahí nosotros ya estamos tomando a la persona como un objeto y nadie en esta vida se enamora de un objeto es correcto bueno vamos a reporte tenemos a alguien en la línea número uno buenos días buenos días ¿sí quién habla? Elizabeth Elizabeth platícanos cuál es tu problema bueno yo solo quería preguntar cómo me va a ir en el amor ya que tengo problemitas ¿cómo te va a ir en el amor? ¿tienes problemitas aquí con tu pareja? ¿cuánto tiempo tienes ya de relación? 10 años ajá ¿casada? uno libre ok ¿tienen familia? sí dos ¿pero él es casado amiga? sí ¿verdad? también le veo familia ¿por qué lado? sí ok bueno aquí esta situación me marca como de ida y vuelta veo que vas a estar un tiempo y luego se acerca y se distancia se acerca y se distancia sí te veo en el tarot bueno aquí lo eché rapidísimo ¿qué fecha de nacimiento eres tú? 28 de junio del 90 28 de junio del 90 ok 28 de junio eres un signo cáncer sí ok bueno para ti me lo marcan muchos cambios si te has privado de dar otra oportunidad con otra persona ¿verdad? sí ok bueno aquí la que tiene que tomar decisiones en ese aspecto pues eres tú hay una pregunta que a lo mejor hay que hacerle a ella este ¿qué quieres tú en realidad? o sea ¿te quieres quedar con la persona que está casada? ¿quieres ser feliz con alguien más? ¿qué es lo que buscas? ¿qué es lo que quieres tú? la verdad es que sí me interesa a otra persona pero no sé si yo me interesa a él ok no es con la persona que estás ¿verdad? no ok bueno te lo vuelvo a repetir aquí esta situación no se te compone definitivamente no hay arreglo con la persona que tienes familia con la papá papá de sus hijos así es así es que es bien importante tomar decisiones ok sí está bien ¿sale? ándale mi amor cuídese mucho igualmente gracias gracias platicábamos hace ratito que incluso los esposos o las esposas pueden hacerle algún tipo de amarre a su pareja si es que andan de coscolinos ¿eh? este hay mucha gente que no cree en eso hay mucha gente que acude este sin información y no sabe lo que está haciendo que a veces puede llegar incluso a hacer algo malo claro esta receta va rápidamente para todos los matrimonios para que haya mucha conexión para que haya mucha pasión para que haya mucha buena vibra para que sean leales para que prosperen aquellos matrimonios que a veces se sienten distanciados todos los martes y viernes prender una vela blanca a esa vela blanca ponerle nombre en este caso de su esposo o esposa a agregarle canela molida y azúcar esa la embarras como si le estuvieras empanizando la prende los martes y los viernes esta receta es fuertemente muy poderosa eso es para que la pareja se una más sea fiel sea leal y prosperen como pareja aquí la única oración que van a hacer pues es una oración de atracción yo acepto el amor y bendigo esta unión en el nombre de todas las energías positivas y del universo y prenden la vela blanca y de mi se acuerdan como se vuelve a construir todo aquello porque a veces también entre la pareja ponen muchas barreras entonces esto se les recomiendo martes y viernes una vela blanca ok perfecto hay alguien en la otra línea línea 2 buenos días buenos quien habla Daniel Sánchez como estas corazón cual es tu problema este con mi expareja si con tu expareja te escuchamos este el tiene un amarre el tiene un amante no este pero le están haciendo algo ah el tiene un amarre ajá como lo notaste este pues muy distanciado este también con su familia pues si se enojaba por todo y y pues así hasta que se fue vaya pues alejando ok se fue con otra persona vale se fue con otra persona verdad si esta con otra persona ahorita todavía ah ok era tu pareja actual y ya vale era tu pareja si ok mira bueno no quieren decir los nombres pero me puedes pasar la fecha de nacimiento de él ¿de él? si es el 29 de mayo es una persona joven verdad si del 96 ok es de tezclara si ok tiene ojos claritos verdad si ok sejonsillo si ok ya no me hace falta decir que talla usa miguel ya no me hace falta decir que talla es fíjate miguel aquí yo veo en tu corazón bueno que si hay cierto dolor y hay como mucha tristeza como que dices bueno a veces me siento muy sola ya no voy a tener a nadie así te ha sentido verdad ok quiero que sepas bueno aquí te va para ti para mí me marca mucho en el tarot que eres una persona buena no tomas venganza con nadie no eres una persona que hay que apagarse mucho más a Dios eso te lo recomiendo siempre a toda la gente hay que pegarse más al día arriba este si si se va a romper definitivamente si le tiene un amarre pero siento que esta persona como que bueno aquí yo veo en el tarot que lo compra ella si si aquí yo veo en el tarot que no hay amor entre ellos y si lo puedes cortar ok ok para que se chécate la receta que di hace ratito ahí la puedes checar en facebook live lo de la palabra reversible para que lo hagas y eso es infinitamente este rápido y sobre todo te da luego luego un resultado pero inmediato ok ok y el el va a regresar o fíjate que me marca el 11 y un 29 que quiere decir una pronta búsqueda hacia ti con amor y perdón entonces haz meso ok checa ahí la transmisión por eso les decimos que compartan la transmisión sale ajá si muchas gracias ándele gracias vamos a música ahorita regresamos seguimos atendiendo igual fuera del aire estamos en la mejor 92.5 el tema de hoy platicando de amarres ahorita regresamos ok seguimos platicando acerca de los amarres y bueno incluso pueden hacerte amarres para que al momento de estar con otra persona este pues no funcione el aparato reproductor no 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 te den ganas así de fácil bueno ahí se utilizan lo que son ya los lo que se conocen como filtros algún hechizo muy fuerte que se utiliza para hacer este este para que le empiece a disgustar o le empiece a dar asco a la otra persona así es fíjate ahí dentro de todos los amarres que hay que son de magia oscura de magia negra bueno pues existe bueno el vudú es una magia neutral verdad pero te pueden hacer un trabajo de amarre con mechones del pelo con fotos con fluidos corporales que tengan ADN con calzoncillos con ropa interior es lo que te voy a preguntar porque mucha gente dice no es que digo por algo son las frases no te hicieron el hechizo del calzoncillo verdad tomaste agua de calzón de como comúnmente les dicen bueno eso es otra cosa verdad pero este bueno eso es otra cosa amarres con fotografías amarres con oraciones incluso amarres bueno mucha gente tiene el conocimiento de que ay te hicieron un amarre de pantión y está muy fuerte o sea está muy fuerte para la persona cuando el karma ya le viene de regreso eso es lo que está muy fuerte porque acuérdense que nosotros si actuamos con con el afán de dañar pues eso es lo que vamos a obtener ese resultado al fin de cuentas va a haber sufrimiento va a haber sentimientos de tristeza y a la mera hora de la hora tarde que temprano el karma es tan específico y tan concreto que actúa inmediatamente en ti o en lo que quieres entonces hay que pensar muy seriamente ya al hacer este tipo de de amarres de este tipo de conjuros que realmente quien utiliza un amarre de magia negra las consecuencias las consecuencias son devastadoras perfecto vamos a reporte línea 1 buenos días buenos días quien habla lo vamos a dejar así en silencio ok platícame cuál es tu problema mi problema mi problema es que hace tres meses me dejó mi pareja y quisiera saber si va a regresar o no va a regresar ajá ok tuvieron problemas de infidelidad o algo así o sea nos puedes platicar un poquito de los detalles eran problemas sí de infidelidades de él y yo lo descubría ok cuál es tu fecha de nacimiento amigo 23 del 11 del 92 23 de qué perdón del 11 del 92 de noviembre del 92 ok 23 del 11 sí de noviembre 23 de noviembre bueno ya serías escorpión bueno finalizar escorpión y serías agitario traes de los dos y él qué fecha de nacimiento es o qué signo es es del 17 de agosto del 95 manejabas mucho los celos verdad en cuestión de pareja sí ok y eras algo posesivo ajá ok bueno mira tú eres de test clara él es de test aperlada es medio clarito los dos ¿no? tú y él sí ok ¿eres alto tú? no él él sí un poco cualquier cosa ¿no? sí ok bueno aquí primeramente me marca el tarot que la actitud la debes de cambiar completamente siento que sí te va a buscar viene un poco viene regreso de él hacia ti espérate de perdido un mes más o menos sí te va a buscar pero sí tienes que trabajar contigo mismo en cuestión de celos de posesiones porque ahí vuelvo a lo mismo se lo he dicho a toda la gente me irrumpen me cortan los sentimientos de amor me irrumpen todo lo que es la ley de atracción entonces rompes cualquier cosa como objetivo de que él se enamore de ti entonces cámbiame esa actitud sí siento que te vaya a buscar ¿eh? o sea no todo está perdido ok de hecho fui el sábado con una señora que lee cartas y me dijo que nos separaron y nos tienen en el panteón no, no, no eso es pura mentira tú no traes aquí ningún ningún tipo de energía oscura sino yo te lo habría dicho inmediatamente o sea olvídate de eso no te me sugestiones y échale para adelante debes de trabajar en ti mismo ¿ok? ok gracias ándele gracias línea número 2 buenos días buenos días ¿quién habla? amigo ¿cuál es tu situación? ¿cuál es tu problema? yo lo que quiero saber es que lo que pasa es que tengo muchos problemas con mi pareja y este pues yo ya también había ido con una persona y me dijo que que sí me habían hecho un trabajo ¿cuál es tu fecha de nacimiento amigo? el mío es el 6 de noviembre del 93 ok eres escorpión ¿y ella? ella es de el 29 de octubre del 92 no perdón 94 los dos escorpiones fíjate que aquí no me marca no me marca ningún tipo de energía negativa de la cual haya sido víctima como un tipo de amarre o una separación aquí me marca muchos conflictos entre ustedes ya se habían separado ¿verdad? sí ok aquí tiene que arreglar y sobre todo aquí no es de brujería aquí es de tener mucha comunicación de perdonarse y de tratar de pues de llevar una terapia de armonía aquí ¿hay algo que pueda agregarle a eso que comentas tú Miguel igual que la otra persona agregarle este para estar en armonía para ayudarse alguna veladora algún cuarzo algo que a ellos los ayude para sentirse tranquilos y a la hora de pues empezar o reiniciar la conquista con la otra persona este pues se sientan con más más confiados más tranquilos fíjate que ahí te voy vives con ella ¿verdad? sí bueno ahí te voy a recomendar cuando ella no esté que me pongas por toda la casa o en la cama donde ella duerma abajo en el piso obvio que trates de poner lo que es hielo con azúcar ¿ok? con azúcar el hielo con la azúcar el hielo neutraliza toda cualquier energía negativa y la azúcar va a empezar a purificar porque si veo como incluso que se han pues se han faltado bastante al respeto con palabras sí ¿verdad? entonces ahí estamos generando astrológicamente energéticamente psíquicamente estás manchando toda la armonía del hogar entonces sí te voy a recomendar que cambies la actitud con ella de reclamos de corajes y de odios y empieces a purificar tu casa ¿cómo lo haces esto? un viernes al caer la tarde seis o siete de la tarde pon una bolsa de hielo agrégale tres puños con tu mano izquierda a la bolsa al hielo y esparramala por todo el lugar eso el hielo neutraliza toda la mala energía y la azúcar te va a empezar a armonizar hazlo por tres viernes al caer la tarde y de mí te acuerdas que se empiezan a componer las cosas ok pero hazlo amigo sí, sí muchas gracias ándale amigo muchas gracias saludos gracias vamos a música ahorita regresamos estamos en la mejor 92.5 sigan compartiendo eh oye pues hay comentarios en el facebook saludos a toda la gente que está viendo la transmisión los invitamos a que nos comenten por ahí si alguien está padeciendo de algún tipo de problema escríbanos y ahorita vamos a leer sus comentarios al aire saludos a todos los que están conectados vamos a reporte 110-00-925 y terminación 113 buenos días la uno la uno amigo buenos días sí, buenos días sí, ¿quién habla? Daniel Daniel ¿cuál es tu situación amigo? ¿cuál es tu problema? nada más para preguntar este en el amor porque la verdad que sí no he tenido nada de suerte ¿cuál es tu fecha de nacimiento Daniel? 3 de junio ¿eres géminis? sí ok ¿de qué año? el 97 aquí te veo bueno ilusionado con una persona de test clara la cual ella ya se fue como que sí te decepcionaste de ella fuerte ¿ya ocurrió esto? sí, ya ok ¿sí te dolió? porque aquí me marca bien enamorado el compadre Daniel no, sí de hecho sí me pasó eso y pues ahorita la chava ya tiene una pareja ok este ok ¿trajiste algún problema de salud tú Daniel? de ansiedad y taquicardia ok bueno aquí a ti específicamente te recomiendo que cargues un cuarzo rosa ese lo puedes programar un día de luna llena ahí viene la luna nueva ahorita estamos en luna menguante este para protegerte para que te vaya muy bien en el amor ese sí me gustaría ese cuarzo que lo pusieras a la noche toda la noche por 24 horas también que le dé la energía solar con eso ya lo lo traes colgado ¿verdad? contigo y eso te va a empezar a abrir caminos en el en el amor ok aguas con pensar siempre que vas a estar solo porque veo que si te me te me deprimes bastante entonces si tienes que sacar todas esas situaciones negativas no te metes autoflagelando autonegativizándote a ti mismo tienes toda una vida por delante y si siento que vayas a encontrar una pareja yo la veo alrededor de septiembre y octubre ok no es que si como Ken dice no he tenido buena suerte ok pues con eso vas a ver que viene suerte y se abren los caminos y cambia tu mente tú vas a decir yo voy a traer el gran amor una pareja estable ya pronto muy bien ya queda amigo muchas gracias dice por acá michel torres maqueda en el facebook dice quisiera saber sobre mi relación de pareja nosotros no tenemos intimidad y ya tenemos mucho tiempo así me interesa saber si él tiene algún tipo de amarre de una mujer con la que vivió cabe destacar que me ha sido infiel anteriormente él es del 6 de mayo del 83 y yo soy del 27 de enero del 97 bueno aquí me lo marca que hay una desarmonía total aquí la persona no le está siendo fiel aquí a nuestra amiga aquí ya hay dificultades y si quiero que vea la realidad de las cosas o sea si veo que si empieces ya a tomar decisiones en tu vida amigo porque si veo muchas dificultades que hay con esta persona o sea no está actuando no está siendo partícipe de una relación estable contigo está actuando de mala manera con infidelidad definitivamente ok perfecto esperemos ahí que te he ayudado Ana Juárez dice yo quisiera saber si tendré nueva pareja o regresaré con el papá de mi hija ella es del 6 de mayo del 2000 del 2000 se llama Ana Juárez ahí dejen sus comentarios en el facebook la mejor FM Montaray y sigan compartiendo los invitamos a que compartan me lo marca que en un tiempo más puede existir el perdón yo te recomiendo que te esperes alrededor de uno de 3 a 6 meses y empieces a checar bien a esta persona si veo que puede llegar a arrepentirse y puede retomar la relación contigo pero llévatela muy despacio ok perfecto vamos a reporte línea número 2 buenos días buenos días quien habla quien perdón mi amor le puedes bajar a tu radio y escucharnos por teléfono si este saludos a todos los que están aquí en el facebook se siguen agregando siguen más preguntas recuerden que ahí está etiquetado Miguel en el facebook en su página oficial Miguel de la Cruz consejero espiritual espiritual ahí vienen los teléfonos hay para que le den like y empiecen a compartir también vienen horóscopos vienen muchos consejos para toda la gente ok perfecto ya estás lista amiga si ok cuál es tu situación cuál es tu pregunta cuál es tu problema quisiera saber el amor con mi esposo qué pasaría si iremos juntos ok tu fecha de nacimiento amiga el mío si el 17 de julio 93 perdón 17 de julio 93 17 de julio eres cáncer tú cáncer sí y él qué signo su fecha de nacimiento de él el 5 de agosto del 66 ok ha habido ciertas dificultades entre tú y él verdad sí aquí me denota mucha inseguridad en ti ya lo estás trabajando eso ¿dónde? estás trabajando tú en tu seguridad no ok tienes como que hay mucha desconfianza de tu parte hacia él ¿verdad? sí es que sí me lo marca que la relación está no la estás viviendo con muchísimo estrés y sí veo que puedan tener más dificultades o sea necesito que empieces a hacer cambios tú ¿te sientes a ver? sí tienes que actuar más en ti misma corazón ok pero ya ha hecho cambios para él y creo que falta más ¿verdad? sí definitivamente sí pueden llegar a una armonía pero aquí sí me marca que a veces sí hay explosión en la relación yo veo que faltas de comunicación y a veces indiferencia ¿verdad? sí ¿verdad? entonces actúa bastante en ti te recomiendo también esto va para ti directamente aquí tú me tienes que prender un viernes un sirio pero rojo ok un sirio rojo un sirio rojo chiquito ahí pones en el sirio el nombre de él ok le echas canela molida y azúcar y lo prendes por 13 minutos diarios hasta que se acabe el sirio eso te va a empezar a armonizar y va a haber más comunicación ese sirio lo puedes prender bueno con mucho cuidado este en un plato y ahí prenderlo ahí cerca donde él duerme ok eso va a armonizar también tu energía y la energía de él para que empiece ya a volver el amor a demostrárselo sobre todo pues cada rato lo demostramos pero como que falta algo sí eso es lo que a eso voy quiero que haya más concentración de todo que esto fluya hazme eso lo del sirio y vas a ver que te va a dar muy buen resultado ok ok porque si se puede salvar esta relación échamele ganas muchas gracias ándele ándele gracias saludos este antes de nuestra música dice por acá en el facebook Arlet y Barra oye lo que me doy cuenta es que hay mucha gente que muchas madres solteras dice Arlet y Barra dice buenas noches quisiera saber si hay posibilidad de una reconciliación con el papá de mi hijo ya hace un año que nos separamos y todo iba muy bien con el bebé luego de la nada negó a nuestro hijo y dice que ya no siente nada por él yo he notado muchas cosas raras en mi casa energías raras ayúdenme por favor soy del 29 de mayo del 97 y él es del 7 de julio del 90 ok él es del 7 de julio del 90 ok híjole es que a veces que uno pues se desespera ¿no? al notar que en la casa fíjate que aquí hay un tanto un amarre aquí me lo marca muchísimo el tarot que hay como una mala energía pero en la casa o sea siento que si les han echado cosas negativas como trabajos de brujería negra para que se desestabilice lo que es el matrimonio lo que es la pareja lo que es este la pues sí en sí el matrimonio la estabilidad el hogar entonces sí te recomiendo a ti amiga que por por unos 15 días a partir que tiene que ser diario trata de ponerme por todo el lugar en arriba en el techo y en todos los cuartos en todos los cuartos de tu casa mostaza negra esta mostaza ahí la vas a dejar la barre ya al caer la tarde y al otro día igual la echas en la mañana y en la tarde la barres la mostaza negra tiene un efecto muy fuerte ya que elimina todas las energías negativas cualquier trabajo de brujería que te aparezca limones animales muertos cualquier cosa eso lo va a contrarrestar y sobre todo te va a limpiar el ambiente hazmelo por 15 días y vas a ver que los cambios se empiezan a mejorar en la conducta de él y se empieza a acercar hacia ti aquí no es un amarre corazón aquí lo que lo que sí se hicieron es algo de de brujería para la casa para el hogar para desestabilizar el matrimonio sale bueno ahí quedó vamos a música ahorita regresamos estamos en la mejor 92.5 hablando el día de hoy de los amarres ya viene el festival retro de la mejor FM con grandes agrupaciones como los Yonix Vagón Chicano Diego Verdaguer Dave Olivares Tropical Panamá Mojado y muchos más ahorita regresamos aquí no más en la mejor ok bueno pues que podemos hacer Miguel para protegernos incluso de los amarres no necesariamente que ya traigamos síntomas de traer un amarre para prevenirlo que podemos hacer podemos utilizar una cruz un crucifijo si está bendito mejor ya sea de plata o de oro teniendo con nosotros colgarlo ya si las personas pues no les gusta traerlo por X razón pues en tu cartera todos los caballeros pueden traer una medalla de San Benito digo esas son muy conocidas porque la mayoría de muchísima gente ya la he visto que la traen de moda que sirve de protección entonces cualquier amuleto acuérdense cualquier pulserita que tengan de protección siempre va en la mano izquierda porque la mano izquierda porque es la que va directamente hacia el corazón es la que te protege de cualquier energía negativa ok también en su casa pueden poner alguna imagen un espejo atrás de la puerta de la entrada este espejo de modo que no se mire que quede reflejado hacia la pared ahí lo dejan colgado para que contrarreste cualquier energía negativa cualquier amarre de brujería hechicería santería cualquier cosa ahí empieza a caer quieren reforzar la protección de todos sus cuartos de todo el hogar vamos a hacer un cerco de protección con la oración con la oración nadie puede y si es diaria mucho mejor y si es en la madrugada más perfecto a toda la gente que le gusta desvelarse pues vamos a darle unos momentos de oración al de arriba y él nos va a guiar en cualquier obstáculo cualquier brujería por más oscura que te manden siempre se va a ver contrarrestada con el de arriba acuérdense que todos somos hijos del de arriba vamos a echarle ganas hacia la luz no hacer cosas que nos lleven a la oscuridad porque todo se paga ok perfecto comentario en facebook dice beba gonzález quisiera saber si me irá bien con mi esposo ya que hace un año me engañó y me sigo sintiendo insegura yo soy del 16 del 07 que bueno es julio del 92 y él es del 14 de marzo del 89 él es del 14 él es piscis y ella del 16 de julio del 92 ok es cáncer siguen compartiendo yo veo que él ya aprendió la lección que si hay nuevas oportunidades para que ellos puedan hacer felices hay digo hay veces que fallas en el matrimonio o le fallas a la pareja pero la confianza se rompe verdad obviamente las personas se sienten inseguras en volver a confiar en la otra persona pero pues si no si no das ese primer paso de tratar de confiar en tu pareja se supone que lo perdonas por amor porque quieres a la persona entonces hay que dar ese primer paso de intentar seguir confiando en tu pareja amiga te voy a dar un tip muy fuerte y muy padre la verdad que si llegas a endulzar a la persona pues la llegas a tener contigo verdad bañate con miel de abeja tres días seguidos es bien importante en tu baño a toda la gente eso de mi se acuerda es infalible pero que que el la vea ahí embarrada de miel no no es un baño la miel es fuertemente magnética en la magia blanca para dominar para atraer hacia la persona para que la persona cuando esté durmiendo piense en ti y no tiene ninguna repercusión la miel de abeja natural esa nos dio el universo para cargarnos y purificar no nada más para los hot cases para que atraiga a la persona atraiga el amor y la persona siempre esté contigo es infalible acabas tu baño ya te enjuagas al último te untas de miel del cuello para abajo te duras unos 5 minutos dices el nombre de tu pareja aplaudes tres veces con las manos bañadas de miel ya estamos hablando de que estamos invocando una energía muy fuerte astrológica de amor aplaudes tres veces con mucha victoria y mucha seguridad en ti te enjuagas con pura agua ya no te enjabonas y listo no quedan pegajosos porque toda la gente pregunta ¿quedan pegajosos? no quedan pegajosos eso es muy fuerte para atraer hacia la pareja ojo a aquellos matrimonios a veces funciona más que las feromonas es infalible esa receta y esa receta es de España y es milenaria está muy fuerte perfecto ya está Miguel muchas gracias línea número uno buenos días buenos días ¿quién habla? no quiero decir mi nombre ok voy a decir que está muy raro esto lo que le voy a decir es que a mí mi hijo me odia y yo no entiendo por qué si yo cuando estuve en Estados Unidos yo le mandaba todo y le di todo mi vida ya llegué aquí yo me entiendo me ha faltado el respeto no entiendo no entiendo por qué ni cómo no sé no sé ni por qué si yo es lo único que yo quiero para mí ok amiga ¿qué fecha de nacimiento eres tú? ¿dónde? ¿qué fecha de nacimiento eres tú? 22 de 65 ok te veo aquí con un problema este has pasado por problemas de salud ¿verdad? sí yo leí hace poco y es la persona que no mira ella no ve hay mucha desarmonía en cuestión bueno en tu persona si me gustaría este en un momentito más bueno igual y te paso mi contacto para hablar contigo personalmente personalmente porque si te veo en una depresión más que brujería yo me atrevería a decir que lo tuyo tiene que ver mucho con cuestiones emocionales siento que te me has mantenido mucho en el pasado o hay cosas del pasado que las estás retiniendo en tu mente las estás retiniendo en tu corazón y eso hace que tú realmente no seas feliz tú lo que necesitas realmente es una liberación y en su momento dado con todo el respeto que te mereces algún tipo de terapia para que tú salgas adelante no lo quiero es morirme yo no quiero que pasen esto en el que se oiga me siento triste el único que tengo en mi vida pero no me quiere tuve un problema bien fuerte ayer me ha faltado el respeto pero yo le he dado todo lo que yo he podido bueno aquí vamos a canalizarte de una manera muy fuerte y yo te recomiendo pero no pongas en el radio mi esto si mira lo que vamos a hacer es ponerte en contacto con Miguel verdad ahorita no nos cuelgues para anotar tus datos ahorita aquí va una persona que te va a anotar tus datos y te puede atender después y ahí para que este se pongan se pongan se pongan se pongan de acuerdo ok ya está ya quedó atiéndeme la llamada fuera del aire línea número 2 buenos días si buenos días quien habla Oscar Sierra si Oscar como estás Oscar cual es tu situación antes de despedir la transmisión en vivo si mira Charlie lo que pasa es que yo quería saber si alguien ahí me esté trabajando o algo porque desde hace tiempo que he tenido ahí como que una mala racha no encuentro trabajo y tenía una relación y pues también me dejaron y todo eso cual es tu fecha de nacimiento 21 de octubre de 1988 21 de octubre de octubre de octubre ok 21 de octubre de Libra si ok del 88 este hace cuánto tuviste la última relación este de pareja este pues terminé en diciembre y duramos ahí como 4 años ok ya eran para casarse verdad y pues ya había pláticas y planas nada formal pero había pláticas ok fíjate que aquí en tu aspecto bueno yo veo algún tipo de mala energía pero pero si esas si veo perdón como un retiro hacia ti de esta persona entonces si veo un tipo de bloqueo alguna salación que le hayan hecho para que esto se desestabilice cierto te veo definitivamente en un en unas 4 semanas menos de 4 semanas ya un trabajo estable yo si me gustaría ya que tú te hagas una limpia o o en su momento yo yo hacerla para que te empieces a purificar y empieces a quitar todas las malas energías que haya que hayas agarrado que te hayan dirigido hacia tu persona te parece si lo que pasa ahí como que con esta relación lo que no me su mamá y no me quería no sé por qué no sé si ella la ha influido en eso ok es que se dio una salación por parte de un familiar del amigo de ella perdón o sea si te hicieron algo algo de energías negativas ah no pues no pues está bien entonces me pongo en contacto contigo claro que sí ya quedó amigo ándele gracias saludos y bueno pues vamos a despedir la transmisión Miguel muchas gracias saludar a toda la gente que nos sigue y bueno recordarles que si ustedes conocen a alguien que está pasando por algún tipo de amarre que compartan la transmisión etiqueten a la persona este para que pues vea la transmisión y chequen las recetas ahí que estuvo dando Miguel ok es un placer y recuerden agregarme a las redes sociales Miguel Miguel de la Cruz consejero espiritual en Facebook en Facebook y los teléfonos de consulta privada es el 8331 1433 ok perfecto ahí vienen los teléfonos ahí está este y bueno pues agradecerles el próximo lunes vamos a tener otro tema y vamos a estar con las cartas igual para que no se despeguen de la mejor 92.5 y también pues decirles que el sábado tenemos consulta rápido en la sección de el revoltijo morning show así es el sábado a las a las pues estamos de 8 a 11 y ya cerca de las 10 ahí vamos a tener a Miguel aquí en vivo así es para que siempre nos estén sintonizando y mucha suerte con este nuevo programa Charlie muchas gracias como nos va a ir bueno eso me dice que fuera del aire cuídense mucho feliz martes y a ratito nos escuchamos en el agasajo morning show chau chau